Marcos Piñera en Entérese Hay otros temas que también son importantes, igualmente importantes que los de seguridad, los de los apoyos sociales, los económicos, estos son pues estas acciones que se deben llevar a cabo en torno a la cultura, para el cuidado del agua, y la gobernadora Margarita González Sarabia, encabezó el inicio de estas acciones en la educación básica para pues las escuelas de nuestra entidad, llamó a los estudiantes desde la escuela secundaria número 3, Eulalia Guzmán de Jutepec, para pues para hacer caso a estas medidas para que se pueda conservar y cuidar el vital el líquido. Escuchemos a la gobernadora González Sarabia. Los seis años, hacer una gran campaña de cuidado del agua en el estado de Morelos, les agradezco por ser los pioneros de este gran proyecto, muchas gracias a todos los seis años, hacer una gran campaña de cuidado del agua.